Soy Wilson y traje la piña. Soy Margeny y traje papaya. Soy Saraya y traje el durazno. Hola, soy Mabel y traje papaya. Hola, yo soy Ariza y traje frutilla. Hola, soy Ingrid y traje guineo. Hola, yo soy Andreina y traje duraznos. Hola, yo soy Wendy y traje jugo de naranja. Buenos días, soy Estela y traje guineo. Hola, soy Kenia Barrientos y traje jugo de naranja. Hola, soy Briani y les traje helado. Soy Paola y traje sandía. Hola, soy Marilyn y traje piña. Hola a todos, soy Evelyn y traje papaya. Hola, soy Anaís y me tocó traer las uvas. Hola, soy Patio y traje una banana. Hola, soy Cristian y traje melón. Buenos días, soy Darwin y traje el banano. Hola, soy Cristian y traje el helado del día de hoy. Soy Cecibel y traje uvilla. Hola, yo soy Pamela y traje papaya. Hola, soy Yasmin y traje manzana. Hola, soy Cristian y traje piña. Buenos días, soy Jorge y traje la frutilla. Hola, José Alcibar y traje papaya. Hola, soy Raimon y voy a traer el hielo. Hola, soy Soyla y les traje papaya. Hola, soy Fernando y traje los envases. Soy Nicolás y me tocó traer las chablas. Soy Nicolás y me tocó traer las chablas. Yo he sios de hacer el hielo y traje ti. Chau. Hola, soy Jorge. Soy Joel. Soy Jorge. Soy Jorge. ¡Gracias!